Saludos, saludos, mi gente. Bienvenidos sean todos a FECUAS TV y a un podcast más nueva generación donde se le da la mano a todos esos artistas germenientes, verdad? O artistas nuevos, sangre nueva, como le decimos acá, verdad? Lo que es el género urbano, lo que es la sangre nueva de cualquier parte del mundo. Aquí se le trata como grande. Aquí todos somos grandes y documentamos también parte de la vida, verdad? De lo que este artista en su corta carrera y para que también usted que está pendiente siempre a los mismos artistas para no decir nombres, verdad? Este ya esos artistas están pegados, ya están quemados, tienen que darse cuenta, este tienen que darle oído a otras voces nuevas que vienen subiendo como la de Townsend en la casa que está aquí conmigo desde Bogotá, Colombia. Dímelo papi, qué es la que hay? Dímelo mi hermanito, qué chimba. Muchas gracias por esa introducción y pues nada, vamos a hablar. Un placer estar aquí compartiendo contigo. Muchísimas gracias por la labor que estás haciendo de fijarte pues en los nuevos talentos y darnos exposición. Creo que eso es una labor muy importante para que lleguen sonidos frescos a la gente y pues nada, mi hermanito, vamos para encima, qué chimba. Me gusta mucho el sonido tuyo, fíjate, en cuestión del timbre de la voz. ¿Realmente tú cogiste clases de canto para eso? Sí, bro, pues digamos que cuando fui muy chiquito, más o menos que tenía unos, que te digo, 12 años, estuve en clases de canto, no fue mucho sinceramente, es más como algo que aprendí por mi mamá, que mi mamá canta todo el tiempo, entonces fue como a oído, siento que también pues Dios a veces le da dones a uno y pues Dios me dio ese don, siempre como que he sido muy entonado y las clases pues me sirvieron bastante obviamente para mejorar, pero siento que es más, algo más empírico que algo estudiado, ¿sabes? Ok, y es algo que tienes planeado ya en tus temas, en cuestión porque escuché lo que es tanto tiempo y fantasía por ti, ¿me entiendes? Y noté que hay partes de la canción, aunque todas tus canciones son tres canciones que tienes arriba ahora mismo, que tú subes y bajas de tono, eso es una estrategia tuya, que lo estás haciendo así porque le quieres darle ese color y ese sonido al oído de la gente, que no está mal, o realmente algo que sale natural. No, es algo que sale natural, definitivamente es algo que me fluye así en todas las canciones, e incluso a papi ahorita tengo otra canción más que subí, que es mi último lanzamiento se llama Mami, entonces pues también para que la escuches y nada, lo mismo, tú vas a escuchar, como esa, como subo y bajo de tono, es algo muy natural que me sale, no es forzado, tampoco es preparado, simplemente es como algo que, como un sello que ya agarré en todas mis canciones. Sí, sí, no, obligatoriamente, este, algo que, que gusta y es algo que ya tú estás poniendo ahí, es un sello que ya te va a identificar, este es Townsend, el que hace esto, chequéate que hay una, alguna parte de la canción que va a hacer esto y entonces está, está ahí y eso te, te identifica y te pone este, como te digo, eh, eh, original, ¿me entiende? Porque, eh, Townsend no se parece a nadie, veo, ¿sí me entiende? Porque lo que él hace como que no, bueno, a menos que no sea un artista de época, que sí se ve que no es que no es que estás haciendo algo que, vaya rayos, estoy de allá de los extraterrestres, ¿me entiende? Pero que la tiene en manga, en tu flow y en tu equipo y en tu delivery y en lo que es Renner Urbano, que es lo que te estás dedicando hasta el momento, que es lo que ha visto en tu catálogo. So, este, se, se escucha cabrón y realmente también se, se escucha que, que, que puedes hacer otro tipo de música, o sea, eh, también con tu voz, ¿me entiende? Y es algo que ya tienes en tus planes, hacer otro tipo de música como balada, bachata, este, merengue. Sí, definitivamente, papi, es algo que tengo pensado hacer, digamos que no en este punto porque quiero posicionarme primero en Urbano, me gusta mucho lo que he venido haciendo, lo que tú dices, como que he venido cogiendo un color, una identidad, siento que, pues, quiero primero posicionarme con el, con el Urbano y ya después que esté posicionado, claro que tengo, pues, digamos que soy muy creativo, me gusta experimentar mucho con otros géneros, eh, ahorita estoy experimentando un poquito con Afro, como intentando hacer un poquito de Afro acá, en mi ciudad se escucha bastante el Afrobeat y lo que es el Danzal, entonces, pues, digamos que nunca está cerrada la puerta a experimentar con nuevos ritmos, sin embargo, si es muy importante, yo siento que posicionarme primero va a ser, tener lo que tú dices, ese color bien definido para que la gente me con, me conozca y ya después de ahí, pues, mostrarle al público que hay versatilidad y hay talento, pues, para hacer otros ritmos. Ok, ¿de dónde sale Townsend el nombre? Bro, una vez estábamos en Medellín con unos parceros en el estudio y uno de los parceros estaba dotando como mucho estilo, así, papá, entonces, dijeron como, hey, y el de los mil flows, y a mí se me quedó sonando como el mil, entonces, dije, ush, mil, me gusta cómo sonaría eso en inglés, Townsend, y ahí la dejé así, simplemente le cambié como, pues, el spelling, ¿sabes? No lo deletré de la misma forma, sino le cambié la forma, la fonética, entonces quedó así, Townsend, por eso mismo fue el mil, de Townsend viene de mil, me gustó mucho el nombre, siento que tiene como mi flow, mi identidad, entonces, así fue como nació ese nombre. Ok, ya está, este, ¿cómo, cómo te, te, te involucraste en el mundo de la música? Digamos que desde muy pequeñito, siempre he estado rodeado de músicos y de personas que, pues, han estado como tal en el medio, y, pues, una de las personas muy importantes, es una ficha muy importante en mi vida, fue mi hermana, Natalia Badillo, ella, pues, digamos que hoy en día hace parte de mi equipo, es mi manager y mi representante, y, pues, ella fue la que me envolvió en todo este mundo, ella empezó incluso el club de fans de Maluma acá en Colombia, en Bogotá, ajá, entonces, pues, ella llevaba ya abrigando bastante tiempo, ella, digamos que antes trabajaba en una radio y entrevistó a Arcángel, bueno, trabajó con muchos artistas del medio, entonces, ella fue la que básicamente me metió en esto, tengo que agradecerle a ella por eso, ella fue la que me hizo eso, papá. Saludito, beso y abrazo también, ¿verdad?, por también darte la verde, para darte la oportunidad y darme la oportunidad a mí, ¿verdad?, este, por estar aquí, aceptar la invitación, este, así que, saludito, beso y abrazo ahí para tu hermana también. Amén, amén, gracias, mi bro. Eso sí, así, así fue que empecé, ya como que poco a poco me fui empapando un poquito más de la vuelta, aprendiendo acerca del negocio, ¿sabes?, como buscando estudios de grabación, etcétera, etcétera, y así fluyó todo hasta el día de hoy. Ok, este, ¿cómo, cómo te digo?, ¿quiénes son los, tus mayores influencias en la música? Wow, esa es una muy buena pregunta, yo siento que, digamos, es mi mamá como tal, mi mamá me influenció mucho porque, pues, ella todo el tiempo se la pasaba cantando, bro, entonces siento que eso fue lo que a mí me dio como esas alas para poder hacerlo y esa fuerza, sin embargo, pues, lo que siempre digo, tengo referentes, claramente, mis referentes siempre son muy tipo R&B, pop, por eso, digamos, que mis melodías, el tipo de, de, como tú ves mi voz, es muy, muy ese flow, muy ese estilo, como viene mucho el R&B, el pop, entonces, pues, yo diría que The Weeknd, Michael Jackson, fueron mis influencias, sin embargo, sí tendría que ser un género urbano, yo diría que Justin Quiles, Arcángel, y, Sion, Sion, Sion me encanta, Sion y Lennox, pero más que todo Sion, Sion siento que también es como mi estilo, mucho flow para cantar, tenemos algo en común ahí con Sion y Lennox, a mí me encantan Sion y Lennox. Sí, 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 muy buenos, son muy, muy buenos, ásperos. Sí, diri, Sion es, tiene una voz súper, sí, no, pero es la madre. ¿Cómo, cómo describes, verdad, ya que me estabas hablando de eso, de tu estilo de música y todo eso, ¿cómo describes tu estilo de música? Yo diría que lo que estoy haciendo ahorita es como una mezcla de, estoy intentando meter un dembow antiguo, pero muy mezclado con sonidos ya muy, muy, muy nuevos, sonidos muy frescos. Adelantado. Ajá, adelantado, entonces es como una mezcla de esos dos, incluso si te escuchas Mami puedes notar, digamos que en el beat puedes notar esos cambios, esos matices de la vieja con la nueva. Entonces, estoy experimentando con eso, como te digo, si quiero empezar a meterle un poquito más como al R&B, o sea, como que se mezcle el R&B con el reggaetón, va a ser algo complicado, pero ya tengo por ahí un tema que es el próximo que voy a sacar que se llama Descarada y el beat, ese beat lo hicimos en el estudio, pues yo le dije, el productor se llama Elian, saludos para Elian, shout out ahí todo el parcero. Yo le dije que quería que hiciéramos el beat como que tuviera algunos toques de R&B y el beat pues suena, tengo que mostrarte eso, te la da mejor para que lo escuches y me digas qué tal. Y el video oficialmente va a ser ese que está ahí puesto en Instagram, que es que está como, te coges la cara y estás como acostado o algo así. Sí, ese es el video oficial de Mami, ese lo puedes ir a escuchar ya en YouTube y todo, ese es el video oficial de Mami. Ok, ese es el de Mami, pero yo escuché uno que se oye como algo de Descarada, pero ese no está en YouTube. Ah, ya sé cuál me estás hablando. No, ese no va a ser el video, bro, eso simplemente fue como un pequeño, es que, a ver, te voy a contar, eso no iba a salir como una canción, sino que iba a ser un contenido para YouTube y yo lo, pues, yo eso lo compuse rápido, como que en unos 20 minutos, o sea, no me demoré componiendo eso. Entonces, yo lo subí como contenido y el parcero que grabó eso me dijo como, perro, eso está durísimo, o sea, que eso como un tema, eso no lo dejé ahí morir porque eso estaba duro. Y yo, ah, ¿será que sí? Entonces, ya cuando lo subí, mucha gente me empezó a escribir como, uy, ¿dónde encuentro el tema? ¿Dónde encuentro la canción? ¿Cuándo la sacas? Entonces, definitivamente dije como, no, eso va a ser una canción, pero el video, no, ese video no va a ser, va a ser otro video mucho mejor, tengo un concepto ya más, más, más organizado que quiero darle a ese proyecto, entonces yo creo que pronto... Pero esa es la canción de Escarada de la que me habla. Esa es la canción que te digo, sí, de Escarada. Ok, entonces, ¿cuál ha sido tu canción favorita entre los temas tuyos? ¿Verdad? Que tengo aquí tanto tiempo, Fantasía, es por ti, y tengo Mami, que le estoy pichando cada vez que me habla de ella, porque vamos a hablar de ella breve también, iba, y quiero que me hable más sobre el proceso, de cómo se grabó, cómo salió, pero está lo que es Tanto Tiempo, Fantasías por ti, y Mami, hasta el momento, ¿cuál es tu favorita? Uf, pues digamos que yo creo que de todas las canciones mi favorita es Fantasías por ti, por muchas razones, digamos que la primera es que es una canción que me salió del corazón, he estado mal por una exnovia, entonces como que esa canción la escribí con el corazón, siento que es la canción que más me ha fluido, y como que me libero de muchas cosas, y aparte de eso me gusta porque, o sea, es una canción en la que se define mucho mi flow, se define mucho mi estilo, lo que te hablaba del R&B, el beat, es un beat de R&B, es un beat totalmente... Y ahí hay colaboración, ¿verdad? Con Jan, Jambos, Jambos. ¿Cómo se llama? Jambos, Jambos. Jambos, es ese mismo, es una colaboración con ese pana, ese pana es colombiano también. Ese pana es de acá de Bogotá también, es de acá de Bogotá también, el pana, pues digamos que ya lleva también bastante metiéndole, y para entonces, estaba yo trabajando, yo trabajaba en su estudio, y esa noche me acuerdo que yo estaba muy triste, y le dije, quiero escribir algo por mi ex, ayúdame, y me dijo de una, él prendió un live en TikTok, y la gente nos empezó a ayudar en TikTok a hacer la canción, pero yo ya tenía como unas barras escritas, que es el coro, que dice, me la paso aquí escribiendo letras por ti, es por pensarte tanto que no puedo dormir, sueño despierto que tú estás todita pa' mí, ven, quita este desvelo, llevo días así. Esa es esa, es eso. Es duro. Este, ya que me hablaste de ahí, de verdad, que Jan es de allá, también de Bogotá, este, aparte, verdad, de Jan, este, tú que estás rompiendo, verdad, en la madre, eh, ¿qué otro talento de Bogotá tú le ves futuro, este, de allí, de tu barrio, de tu pueblo, de saber, a qué otro tú le ves futuro de los que están por ahí rompiendo? Bro, yo diría que otro de acá durísimo, se la daría, pues como a tres artistas, eh, primero es una chica que se llama Vale, Vale Crosswhite, durísima, bro, o sea, es una nena que tú la escuchas cantar y, no, la tuve, la tuve aquí, está aquí la entrevista, aquí, eh, tuve un podcast con ella. Sí, no, muy dura, es una nena durísima, vale crosswhite, la tuve primera, verás por qué se lo merece, es una dura, y digamos que estar metida así entre los más duros siendo chica, pues es muy difícil, tú sabes que casi que a las chicas no se les da ese reconocimiento, pero, parcial en la verdad se lo merece. Eh, yo diría que ella, otro parcialo que se llama Patch, que también la rompe, tiene un color de voz muy único, y el chino tiene también una forma de hacer música muy distinta, a todo lo que hay acá en, pues en Bogotá, y de último diría que Calao, que es otro, otro parcialito también, que le veo futuro, Bogotano todos, para hacer chanteos. Dime. Todos son bogotanos. Sí, todos de acá de Bogotá, todos de acá de Bogotá. Yo estoy que paseando con eso, ¿se dice bogotano? Sí, sí, la isla, la tienes clara papi, así se dice. Sí, porque también pues descubriendo por ahí, y descubrí que eras de Bogotá, y por eso te presenté de Bogotá también, ¿me entiendes? Porque tú nunca me dijiste de dónde tú eras. Oye, sí, yo nunca te dije de dónde eras, eso me pareció curioso, pero sí, o de Bogotá o Rolo, también puedes decir Rolo o Rola. Ok, ya está, ya está. Eso está bien, entonces, entonces, esos panes están, todos son de allá, están rompiendo, ¿les ha hecho ese acercamiento a, por lo menos a, a Vale Crossway para, este, colaborar o algo? Pues digamos que nosotros nos hemos cruzado un par de veces en estudios y en eventos, pero no, nunca se ha como hablado de una colaboración como tal, sin embargo, pues claro, yo estoy dispuesto porque está dura, está muy dura, o sea, pues se puede hacer algo totalmente. O sea, no hay. Unirse, claro. que tú sabes que esta es la pala de este género, ¿me entiendes? Sí. La unión está a la fuerza, y ahí uno sube por ahí para arriba, ¿me entiendes? Y si el tema sale, ya que estamos hablando aquí, la primicia la quiero yo aquí con los dos. Vamos a ver el podcast rápido. Así que Vale Crossway está, ya está invitada, ya está ahí, ¿verdad? Póngate, para que se pongan de acuerdo, para ver si me dan y me complacen, por lo menos me complacen ahí con algún dudito, ¿me entiendes? Una colaboración. Epa, epa. Así que hay que ponerse para eso, vale, vamos para encima. Sí, así es, así es, toca unirse porque eso es lo que tú dices, es lo que hace que salga adelante el género, y así siempre ha sido desde los tiempos de antes, siempre ha sido los parches los que se pegan, los combos. Sí, este, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida como tal? No tiene que ser musicalmente, pero en la vida como tal, que quizás tu hermana, tu mamá, tu abuela, abuelito, alguien en la vida te dio un consejo y tú dijiste, wow, este consejo en verdad que me tocó, me tocó por esto. pues yo creo que como tal el mejor consejo que me han dado me lo dio mi mamá, me dijo que pues nunca me rindiera por mis sueños, que siempre hiciera de todo y que cuando uno tiene un corazón dispuesto y uno lucha por sus sueños día a día, Dios va poniéndote herramientas y va poniéndote personas enfrente que van a estar dispuestas a luchar por ese sueño también en conjunto contigo. Entonces pues siempre como siempre luchar, siempre luchar por los sueños, nunca rendirse, porque al final del día pues uno está en este mundo para eso, para cumplir su propósito, cumplir su objetivo y qué feo pues no poder disfrutar de tu vida con tu propósito sino estar haciendo algo que no te pertenece o a lo que no perteneces mejor. Ok, perfecto. Se escuchó bastante, bastante con lógica el consejo y realmente es un consejo que se le tiene que quedar aquí para que tú labores todo. Bien, entiende, tiene que proceder. ¿Hay algún lugar, algún país que realmente a Tausen le gustaría ir específicamente a cantar y por qué ese lugar? Uf, yo diría que hay muchos como tal, muchos lugares, pero un sueño que yo creo que es de la mayoría de los artistas pues sería cantar en el Choli, de PR y pues es un sueño como llenar un Choliceo porque pues digamos que PR ha sido quien pues ha puesto la bandera en alto con el reggaetón, ustedes han sido los que han llevado la batuta y pues que más grande que llenar un Choliceo poder decir como llenar un Choliceo en Puerto Rico, la gente fue a escucharme y la gente fue a escucharme. Entonces siento que ese es el objetivo, el grande objetivo. ya está el Choliceo, ya está el Choliceo en PR. El Choliceo es durísimo, Sí, Mano, es un sueño, es un sueño, yo creo que un sueño que tengo que cumplir, que yo sé que se va a dar con mucho trabajo, pero un Choliceo en PR. ya está este hablemos ahora del gran tema ya no te voy a seguir aguantando el gran tema que está en promoción ahora 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 mismo verdad actualmente este que es Mami. ¿Cómo salió Mami? ¿Por quién está escrita Mami? Díganme quiénes son los productores del Big, lo que es la pista como tal y los productores del video y cómo salió la idea del video? Háblame de todo el tema, Bebo. Listo, 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 papi. Ponle cuidado, la canción de Mami sale una tarde en el estudio con los panas. Estábamos hablando de que, pues de fiestas, estamos hablando de experiencias que teníamos en las fiestas y yo hablé, pues una experiencia propia que tuve con una chica y que estábamos en la discoteca y que estábamos apretando mientras bailábamos y ya bro como que fluyó, empezó a fluir la letra, son dos compositores ahí en la canción, es Conde, un parcero que se llama Conde y yo, fuimos los dos los que le metimos mano ahí a la letra y ya eso fluyó, eso fluyó, iba fluyendo a medida que íbamos hablando y teniendo una conversación acerca de experiencias en la fiesta con las chicas, ya sabes, pues fluyó, fluyó la letra. Esa canción, el beat, lo trabajaron unos parceros de acá de Bogotá, que también tienen estudio en Medellín, se llaman Clipson, ellos fueron los que se encargaron del beat, y pues del Clipson es Conde, que fue el que compuso ahí conmigo, y ya abrió el video, el video fue grabado por Ceteo, Ceteo 77, y la idea del video es un concepto pues digamos que muy diferente a lo que están manejando los artistas, no, no, te escuchas la canción, es una canción pues de fiesta, de perreo, que estaría sonando en una discoteca, pero el video tú lo ves y tiene una estética totalmente distinta, no hace relación a la letra en lo absoluto, y todo ese concepto y idea fue digamos que como tal mía, yo fui el que pensé ese concepto, me gusta también mucho eso bro, no solamente como meterle mano a mis letras, a mis canciones, sino también meterle mano a los conceptos que estoy manejando como tal de video, y ya como que poco a poco fui armando un storyboard, un mood board del video, y así fue como conformamos pues todo este proyecto, lo hicimos junto con mi equipo de trabajo. ¡Qué duro! Me mencionaste ahorita que próximamente viene entonces Descaraz, ¿verdad? Sí, Descaraz el siguiente sencillo que vamos a lanzar. Y viene con video y para todas las plataformas y toda esa vuelta. Epa, sí, tal cual, viene cargado el video y para todas las plataformas. Así que si estás viendo esta entrevista, este gran podcast Nueva Generación por aquí, por mi canal, por Fequaz TV, también los invito a que vayan, se suscriban al canal de Tausen. Aquí debajo del video, en la descripción del video, le voy a dejar lo que es el canal de YouTube de Tausen, y lo que es las redes sociales del Pana, para que usted también lo siga allá. Y aquí al final del video, no se despegue, no se vaya muy lejos, que también le voy a dejar lo que es el videoclip de Mami, se lo voy a dejar aquí al final. Cuando usted termine la entrevista, pan, clique ahí rápido con el dedo, porque se desaparece. Le das con el dedito rápido, buff, y para que vea también entonces el video de Mami. Así que de Fequaz TV, te zumba para allá a ver lo que es el contenido también de Tausen. Descara viene próximamente video, y viene también para todas las plataformas digitales, Apple Music, por todos lados, por donde usted se le haga más fácil, y donde usted oiga sus canciones, su plataforma favorita. También colaboraciones, que estamos aquí, y salió de parte mía también. Quiero esa colaboración con Valle, Crosswise, pero aparte a esa petición que yo tengo, que es mía, ¿cuál otra colaboración tienes pendiente por ahí? ¿Cuáles son los planes? Ahí, nosotros vamos a hacer un EP, vamos a sacar más o menos unas cinco o seis canciones, con el artista Patch, que te lo mencioné. Digamos que con él, nuestra idea es, pues con ese álbum, salir a representar la ciudad, porque como tal, acá en la ciudad hay un representante, entonces pues nosotros dos sentimos que podríamos llegar a sacar la cara por la ciudad, incluso hace más o menos 15 días tuvimos una presentación en una discoteca aquí en Bogotá, y estuvo muy bien, la gente estuvo coreando las canciones de los dos, algo que pues se ve muy poco acá en la ciudad, entonces esa es la idea, próximamente sacar un EP juntos, para poder posicionar más la ciudad y nuestra música. Eso es lo que yo hablo, colaboraciones, colaboren, colaboren, que ustedes son la sangre nueva, ustedes lo que vienen a empujar esto, y en Colombia era que se está abriendo puertas, fui para abajo, ahora mismo, mi opinión personal, no sé si ahí en los comentarios me acribillen, pero en mi opinión personal, estaba Bonnie número uno en el mundo, y luego sigue Karol G, de Colombia, ¿me entiendes? Y eso más para atrás no se veía, lo que se veía eran artistas de la vieja escuela, esos que se iban para allá, que cruzaban para allá para Colombia antes, Estolitito, un Trevor Clan, Teo Calderón, Don Omar, esa gente, ¿me entiendes? Que se metieron para allá, para Colombia, abriendo puertas, también como Nicky Yang, Alberto Stiley, que son adoptados allá en Colombia, que le dieron mucho la mano, ¿verdad? Y Colombia los adoptó como si fueran de ellos también, lo que es Nicky y Alberto Stiley. Y mucha gente todavía piensa, del regreso de Nicky de ahí, ¿verdad? Del abrazo que le dio Colombia, piensa que Nicky es colombiano, bueno, aunque él lo dice también humildemente, él dice yo soy de Colombia. Nicky dice que es colombiano, claro, ¿no? Y que acá hay mucho talento, mucho talento, bro, mucho talento, y lo que tú dices, pues, ahorita estamos, tenemos artistas que están a nivel, a nivel número uno mundial, gracias a Dios, y ha sido con mucho trabajo, y yo siento que acá hay también para, también mucho, mucho talento para dar bomboy por ratos. Sí, hay que seguir, hay que seguir trabajando fuerte. Ahí, ¿hay algún mensaje que quieras transmitir tú, a tus fans con tu música? Bro, sí, yo siento que es el hecho de ser real, ser real, expresar los sentimientos que uno tenga en ese momento, y que lo que te digo, ser genuino, que sea genuino, que ese sentimiento sea genuino, que la gente cuando escuche mis canciones, pues, se conecte, se identifique, porque son cosas que, pues, lo que te decía, yo escribo, basado en hechos reales, o situaciones que he tenido en mi vida, entonces, eso, como, me gusta resaltar eso, la genuinidad, entonces, que la gente cuando escuche la música, se siente identificada, porque son cosas que pasan definitivamente, son cosas por las que uno atraviesa, emocionalmente, y bueno, un montón de situaciones que uno vive día a día, me siento que eso, ese es el mensaje que quiero llevar. Ok, este, consejo, para, ese nuevo talento, que, que está realmente empezando, en la música, realmente no tiene un seteo, lo que tiene es, este, su libreta, el lápiz, y, está tratando de ver, quién lo busca, quién lo grabe, o cómo, cómo fluir, y, y, y crecer en el mundo también de la música, consejo para esa persona. Digamos que, mi consejo para esos artistas nuevos, que están empezando, como tal, su carrera, sería, lo primero, aprender acerca de la industria, que aprendan acerca de cómo funciona la industria, cómo subir una canción, digamos que, todos los conceptos básicos, en cuanto a music business, para poder tener como un concepto claro, y un norte, hacia dónde ir, cómo gano dinero, cómo subo mis canciones, digamos que, eso es lo primero que les aconsejo, aprender acerca de la industria musical, lo segundo es, confiar, tener mucha confianza en sí mismos, no hay nada más importante, que la confianza en uno mismo, porque, ese es el impulso que, lo va a llevar a uno lejos, porque puede que mucha gente se le diga a uno, tienes talento, tienes talento, pero si tú no confías en ti mismo, pues nunca, nunca vas a, a surgir, siempre la confianza en uno es muy importante, y por último, buscar un equipo de trabajo, que esté dispuesto a, a meter las manos al fuego, por tu proyecto, y, y ya, yo creo que serían esos tres, esas tres, como, puntos, ahí, aprender acerca de la industria, confiar, en sí mismo, y tener un muy buen equipo de trabajo, consolidar un muy buen equipo de trabajo. Ok, ¿cuál es tu mayor meta como artista? Mi mayor meta como artista, es, nunca, ser, ser legendario, nunca morir, quedar por siempre, eh, que la gente me recuerde siempre con mi música, a pesar de que esté muerto, pues que mi música llegue, y siga llegando a muchos más lugares, a través de los años, trascender. perfecto, este, alguna cosita, verdad, este, resumida, que tú me puedas decir, que, tú me digas, este, esta vez, fue Dios que me salvó, porque, si, de, de no ser eso, no sé quién me hubiese salvado, algo que pasa. Uf, digamos que, yo siento, hace más o menos, unos, tres años, eh, ya yo me iba a quitar de la música, me iba a quitar de la música, y, Dios, me puso personas en el camino, que me dijeron que no, y me motivaron a hacer música, como que estuvieron ahí, en ese proceso conmigo de, en el que yo ya no quería, hacer nada, ya me quería quitar, yo dije, no, esto no es para mí, nunca más voy a, hacer música, y, y yo siento que Dios estuvo ahí, media, a través de esas personas, ¿no? A través de esas personas que estuvieron guiándome, y diciéndome, pues, que no me rindiera, que no me quitara, entonces, es Dios, Dios, yo siento que es Dios lo que te decía, siento que, eh, Dios ve las intenciones en tu corazón, y él sabe que tú quieres, y para dónde vas, y así mismo él va poniendo a las personas, entonces, yo siento que fue él el que, en ese momento me salvó, porque si no, hoy en día estaría haciendo otras cosas a las que no, pues, a las que no soy feliz, a las que no estoy feliz, viviendo, ¿sabes? Me encanta hacer esto, música. Ok. Bueno, entonces, Dios puso buenas personas en tu camino, que a través de esas personas, pues, te habló, eh, y tú regresaste a la música, eh, aquí hay, es, alta y baja, todo el tiempo hay alta y baja, y uno sube y baja, este, uno a veces se le ve el mus, eh, vuelve, le vuelve el mus, y cuando vuelve, vuelve más virado, que lo que estaba, este, o se te va el mus, estás dos años, un año, no sé, dos o tres meses, este, por X razón, ¿verdad? Este, pero esto pasa, pero si le tienes amor a la música, sigue ahí, Townsend, vi parte de tu contenido, este, en Instagram, obviamente en YouTube, este, eh, realmente supe de ti también, ¿verdad? Que no me quiero despedir, este, sin saber por qué supe de ti, por qué te tiré, este, realmente fue por Don Macu, o Don Macu, ¿ungo así? Sí, Don Macu. Él, yo he visto también varios, él también está como yo, está apoyando a todos los talentos nuevos, talentos elegentes, y a él le gusta, este, hacer lo mismo que yo, y creo que, también, ¿verdad? Tengo un contenido en su canal de YouTube, con él también, hablando de los talentos elegentes, eh, así que saludito al pana, y me vas haciendo las redes del pana, también porque, este, de allá yo, yo veo también lo que es la música nueva, este, el talento nuevo, que es lo que te quiero decir, que a mí no me gusta encasillarme con que, es lo que está trending, es lo que la gente está escuchando, lo que, lo que se está escuchando en la emisora, ¿no? Dale, dale ejercicio a tu oído, tú eres fan de la música, dale, este, dale plástica a tu oído, ¿sabes? Tú, tú, tú quieres jugar básquet, pues, ve y plástica, sobre el oído hay que hacerle lo mismo, no te encasille con lo mismo, porque si le queda lo mismo, llega el momento que hasta la música te aburre, y dices, ya, el género está aburrido, no es que el género está aburrido, es que tú no encuentras como, este, darle música nueva a tu oído, busca, que Tauzen es uno de los que tiene, este, talento, y le tienen que dar la oportunidad, a Tauzen lo que le falta es la fama, pero eso tiene que ser también, este, ¿verdad? Él tiene su talento, pero tiene que ser con tu ayuda, si usted quiere a Tauzen bien, y quiere a Tauzen allá arriba, y quiere estar en conciertos de él y todo, déle el apoyo, y él le va a dar conciertos, él va a viajar al mundo, él está dispuesto a esto, ¿es o no es? Así es mi hermano, estamos puestos para la vuelta. Ok papi, pues para terminar, ¿verdad? Así, agradecerte a ti, como le agradecí también a tu hermana, este, y nada, también le voy a decir algo a tu mamá, este, tiene, tiene un hijo súper respetuoso, y súper talentoso, así que, el pana, el pana se porta bien, y para adelante, bendiciones, para toda la familia, y gracias Tauzen, por darme la oportunidad, tú también papi, este, agradecido, da las redes sociales, y despídete del público. No papi, muchas gracias a ti, Fecuaz, papi, por la invitación, que chimba, ya lo mismo, agradecerte a ti por, por la labor, que chimba, que estés poniéndole los nuevos talentos, y pues que yo haya sido uno de esos, sinceramente, muy agradecido contigo por la invitación, nada, mi gente, ya saben que me pueden encontrar como Tauzen, T-A-U-X-E-N, Raya al Piso, en Instagram, y en YouTube, en Spotify, donde me quieran buscar, ahí va a estar mi música, y un saludito para ti, mi hermano, nuevamente, bendiciones, lo que te digo, muchísimas gracias por, por tomarme en cuenta, espero que Dios te siga llenando de bendiciones a ti también, y que puedas seguir logrando tus objetivos, cualquier cosa, ahí estamos para lo que necesites, bro. Estamos, estamos, nos mantenemos en comunicación, y al público presente, ya saben, después de aquí, ya, ahí al cuadrito, que va a estar el video de Mami, para el canal de Tauzen, vamos para adelante, vamos para encima, mi gente, Zumba, hablamos Tauzen, te cuida. Gracias mi hermanito, bendiciones, cuídate. Tauzen, 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 tauzen,